Tras analizar algunos de los graves incendios del año pasado en España, el defensor del pueblo ha instado a las administraciones a reforzar la prevención. Les recuerda que hay normativas legales que obligan a hacer una gestión sostenible y cuidar esos espacios naturales para evitar su degradación. Insiste además en que deben incrementar la superficie forestal de calidad con mayor capacidad para recuperarse. Pues para hablar de qué actuaciones se pueden llevar a cabo para prevenir los incendios este verano, que también podría ser caluroso, nos acompaña Eduardo Rojas Briales, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y decano del Colegio de Ingenieros de Montes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El defensor del pueblo señala que el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, la sequía, en gran parte como consecuencia del cambio climático, generan un escenario en el que la gravedad de los incendios va a ir más allá. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, evidentemente ese es un factor crítico, pero también lo es el abandono rural, que es una causa más subyacente. Es decir, que tenemos cada vez más bosques continuos, en las zonas especialmente de montaña, pero también en las zonas periurbanas, y si no los gestionamos, si no bajamos su nivel de carga de biomasa a unos niveles en los cuales nuestros excelentes cuerpos de extinción puedan trabajar con seguridad, pues siempre tendremos una situación de sequía o de mala climatología, y por lo tanto ese es también un factor importante a tener en cuenta, el gestionar nuestros territorios, nuestros territorios interiores, nuestros territorios forestales, que están demasiado abandonados, y con la carga actual de combustible que tienen, siempre tendremos situación de peligro, y no podemos jugarnos a toda a un gran cuerpo de extinción, porque siempre habrá simultaneidad, una situación meteorológica muy difícil, que no superará. Habla de ese abandono rural, muchas de esas actuaciones tienen que llevarse a cabo antes de que llegue el verano, es una tarea que tendría que realizarse a lo largo de los meses anteriores. Correcto, requiere una continuidad, requiere una planificación, se ha avanzado mucho en algunas comunidades autónomas, en lo que son los planes municipales de prevención de incendios, pero luego hay que implementarlos, eso también es una cuestión fundamental, y hace falta que haya una continuidad para que existan profesionales, esto es un trabajo también de profesionales, una continuidad, unos presupuestos, que es precisamente donde quizás debiera insistirse más, es decir, en el hecho de que estos territorios estén abandonados, y es por un lado porque hacer algo positivo es siempre muy complicado, porque siempre hay alguien que se queja, siempre al final lo más fácil en lo ambiental es no hacer nada, y lo segundo fundamentalmente es que no hay recursos, hay recursos para la LAPAC, pero no hay recursos para los territorios forestales, y eso nos lleva al final a un abandono por inanición, y por lo tanto es muy importante abrir el debate sobre cómo financiamos el mantenimiento de nuestro territorio interior y forestal, que al final no es más que un síntoma de la España despoblada, de la España que tiene grandes oportunidades, pero que al final la sociedad urbana y costera la ha aprofitado sin proveerla de recursos y oportunidades para esa gestión del territorio. ¿Y cómo se puede incrementar la superficie forestal de calidad para que tenga mayor capacidad de recuperación después de un incendio? Sí, ese término de calidad es un término muy acertado que ha utilizado el defensor del pueblo, porque cantidad tenemos mucha, somos el tercer país en superficie de bosques de la Unión Europea, el de los grandes, con cierta población, porque no podemos compararnos con Finlandia y Suecia, donde hay muy poca población, el que más bosques tiene en proporción, pero eso no quiere decir que estén en buena calidad y si no lo están es porque la sociedad no revierte, los valora, pero no revierte recursos y, por tanto, ¿cómo podemos hacerlo? Pues fundamentalmente consumiendo productos de los terrenos forestales, madera en la construcción, calentarnos con leña, carne de ganadería extensiva o de caza, miel, esos productos de origen forestal de calidad que mantengan a la gente en el territorio. Eso es lo primero que podemos hacer a los ciudadanos y luego insistir en que tiene que haber flujos, igual que el agua nos viene de las zonas de alta montaña hacia las zonas costeras y urbanas, pues tiene que haber flujos que reviertan esa aportación a esos territorios y que en este momento se carece por una serie de razones que se hayan demasiado prolijos a sentir, pero simplemente por poner una cifra. La PAC no es excesivamente generosa y provee a los agricultores de una media de 400 euros por hectárea de año. Lo poco que puede ir a los bosques, tendencialmente, son 11 euros por hectárea de año. Esto es una cantidad que cualquiera puede imaginar que con media hora de un operario al año es imposible hacer esa gestión. Muchas gracias, Eduardo Rojas Brillales, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y decano del Colegio de Ingenieros de Montes. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.